El proceso conciliatorio, la entidad gremial ha dejado un escrito con copias para trasladar a todos los participantes de la audiencia sobre los puntos que considera, tendría que versar el proceso conciliatorio, así que se ha corrido traslado a las partes intervinientes y se ha fijado como un acuerdo, una postera de la audiencia para el día 28. ¿Qué va a pasar con la multa que se le iba a realizar a ellos porque el paro de la incumplificación? No, la multa está impuesta por un incumplimiento formal, hay un incumplimiento al proceso conciliatorio en donde la ilegalidad de la medida y la multa han sido configuradas y están impuestas. Lo que hay que hacer ahora es esperar y ver si van a utilizar el procedimiento recursivo hasta que la multa quede firme y después ejecuta. Esta cuestión, nosotros decimos que es legal porque cinco años me han explotado, cinco años recurría al gobierno y a todos los funcionarios. Esta medida nosotros no estamos de acuerdo y lo vamos a ver qué es lo que hace. Ahora, ¿ustedes tienen representantes como directorio de la Saita? No tiene voz ni voz, es un directorio que ahí toda la parte tiene representantes, pero no se hizo público nada. Es una empresa estatal, no una casa de brujas, donde tiene que informar a la comunidad, a la sociedad, los balanzas, las auditorías que se han llevado a cabo. Nosotros hemos denunciado una oportunidad que están pagando 240.000 kilómetros. Gracias por ver el video.